Muchísimas gracias a los organizadores del foro por invitarme, porque siempre es un placer estar con vosotros y con toda la gente que trabaja en este sector. Muchas gracias también a los asistentes que, con su presencia y con su empeño y su trabajo diario, hacen que el sector ovino pueda seguir sobreviviendo, que los tiempos que corren, desde luego, no es poco. Bueno, entonces vamos a meternos un poco en el tema. Vamos a hablar aquí sobre, hacer un pequeño análisis de los sistemas de producción en el ovino lechero español. Lo voy a hablar casi exclusivamente desde el punto de vista del ovino lechero y sobre un modelo de sostenibilidad social en continua evolución. Vamos a hacer sobre todo hincapié, o voy a hacer hincapié sobre todo, en un punto de extrema importancia, que muchas veces no le damos tanto, a lo mejor, que es la importancia de la sostenibilidad social. La opinión, como he dicho, va a ser una opinión personal, bajo el punto de vista de mi experiencia. Esta experiencia llevo ya treinta y tantos años trabajando en el sector lechero. Al principio, en pequeñas exportaciones, 18 años estoy trabajando como veterinario clínico en vacuno lechero. Este trabajo, aunque la especie es distinta, del punto de vista que lo vamos a ver hoy, de la sostenibilidad social, prácticamente todos los productores del sector lechero, ya sea vacuno, vino o caprino, pues desde este punto de vista de sostenibilidad social tenemos los mismos problemas y las mismas complicaciones. Después de estos 18 años como veterinario clínico en pequeñas exportaciones, he pasado a gestionar una gran exportación y llevo ya 17 años como director gerente de Granja Terramonte, que es una granja de, como la mayoría de vosotros conoceréis, de ovino lechero. Esta experiencia de esos 17 años de competencias y producciones me ha hecho hacer hincapié antes de arrancar a trabajar en el proyecto que surgió de Granja Terramonte en una serie de puntos para mí clave que ha conseguido una estabilidad que quiero un poco recalcar. Entonces, bueno, para saber dónde estoy trabajando ahora, Granja Terramonte es una granja que tiene 4.000 cintas reproductoras de ovino lechero, tiene 20 empleados, de estos 20 empleados casi la mitad son mujeres, 9 son mujeres. Tiene una serie de detalles que voy a hacer que van a ser importantes en cuanto a esa sostenibilidad social, como tiene un sistema de fichaje por reconocimiento social, o sea, fichamos en la empresa como si fuera una industria. Tiene unas instalaciones con vestuarios, duchas, sala para descargarse, tomar café y una serie de condiciones, digamos, para que hagan más agradable este trabajo. Hay de estos 20 empleados, 15 empleados tienen jornada continua, o sea, solo tienen turno de mañana o turno de tarde y otros 5 empleados tienen jornada partida a mañana y tarde. De estos 20 empleados, 12 empleados llevan más de 10 años de antigüedad y 5 empleados llevan más de 4 años de antigüedad, con lo cual 17 de los 20 llevan más de 4 años trabajando con nosotros. Y nunca, o bueno, casi nunca hemos tenido problemas o dificultades para encontrar personal. En cuanto al accionariado y el tipo de sociedad que somos, el tipo de empresa que somos, Granja Cerro Monte es una sociedad limitada, lo que hace que es una empresa que tiene una toma de decisiones, digamos, ágil, pero tiene una particularidad del accionariado. El accionariado de Granja Cerro Monte, el 80% es propiedad de las acciones, es propiedad de Alta Moraña, que es una cooperativa que tiene más de 400 socios, la mayoría de ellos son ganaderos también, y un 20% de ese accionariado son socios de Alta Moraña a título particular. La cooperativa inicialmente efectuó unas participaciones para que los socios en nivel individual las pudieran comprar y se cubrieron un 20% de esas acciones. La localización geográfica de la granja está a una distancia, para facilitar un poco la sostenibilidad económica, una distancia a la fábrica de piensos, que es la cooperativa de Alta Moraña, de unos 4 kilómetros, la distancia a la autopista que pasa al cerca de la granja son 4 kilómetros, y el radio de distancia a las grandes industrias lácteas no sobrepasa los 120 kilómetros. Quería empezar un poco diciendo que, definir un poco lo que es la sostenibilidad, porque hablamos muchas veces de sostenibilidad, de economía circular, de un montón de conceptos que muchas veces quedan un poco en grandes palabras y no acabamos de llegar al fondo de la cuestión. Entonces, bueno, pues voy a hacer mucho los apoyos de nosotros, pero voy a hacer un poco hincapié en lo que es esta sostenibilidad. Sostenible, definimos por sostenible, algo que se mantiene a lo largo del tiempo sin agotar los recursos ni causar daño al medio ambiente. Sostenibilidad, es la que cubre las necesidades actuales sin comprometer las futuras generaciones. Y desarrollo sostenible, garantiza el equilibrio entre crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y bienestar social. Dentro de la sostenibilidad tenemos varias facetas. Una faceta sería la sostenibilidad ambiental, perseverar la biodiversidad sin tener que denunciar al progreso social y económico. Una sostenibilidad social, que es la que vamos a hacer más hincapié hoy, que sería la búsqueda de la cohesión de la población y la estabilidad de la misma. Y una sostenibilidad económica, que busca que la sostenibilidad ambiental y la social sean rentables. Esta sostenibilidad social no se puede entender sin entender un poco qué está sucediendo en el medio rural. Entonces, estamos en una espiral de despoblación. Hay pocas posibilidades de trabajo, lo cual ocasiona que la gente tenga que emigrar. Haciendo hincapié a las mujeres, hay muchas menos posibilidades de trabajo para las mujeres, con lo cual aumenta de una manera importante la emigración, y además con la peculiaridad de que las mujeres emigran casi siempre antes que los hombres. Este aumento de la emigración disminuye la población. Esta disminución de la población hace que se incremente los costes de los servicios que se ofrezcan a esa población. Y este incremento de los costes de los servicios hace que haya menos servicios y de peor calidad. Esta degradación de los servicios hace a su vez que aumente la emigración y que haya menos posibilidades de trabajo. Las características que tenemos actualmente en la despoblación del medio rural es que año tras año disminuye el número de habitantes. Hay un desequilibrio evidente entre hombres y mujeres. Hay más hombres que mujeres en el medio rural y todos tenemos nuestros pueblos que hay un montón de hombres y hay más hombres solos. Porque no hay empleo femenino. Hay un incremento alarmante de la edad de los habitantes que quedan. Cada vez vemos que los pueblos se envejecen de una forma rápida y constante. La generación que emigró aún tiene arraigo, con lo cual en vacaciones vuelve. Entonces se arreglan las casas y parece que hay algo de vida, pero ahí están habiendo una imagen un poco de que los pueblos quedan un poco para las vacaciones. La duda que se nos plantea es que las siguientes generaciones, que ya no van a tener tanto arraigo, si esto se va a convertir en un pueblo abandonado o dónde va a desembocar esta situación. Hay que hacer un especial aviso o alarma sobre el empleamiento de las infraestructuras y los servicios. Es difícil prestar una atención sanitaria en el medio rural. Ya vemos que hay falta de profesionales, falta de medios, ahí es complicado. Envejecimiento de la población que requiere mucha más elección sanitaria. Es difícil también la educación, porque todos los niños que quedan, la gente que tiene que ir a estudiar, tiene que desplazarse a estudiar a otros municipios más grandes, ya sea el colegio o el instituto. Tenemos dificultades en las comunicaciones. Muchos pueblos siguen viendo internet. O sea, internet no es un internet rápido y asequible. Hay dificultades en los transportes. Ya no hay trenes, ya hay que haber menos autobuses. O sea, que está complicado toda la vida. Y esto hace que otros servicios también disminuyan. Hay menos comercio. Las tiendas cierran. Los comercios cierran. Las entidades bancarias cierran. Y hasta el ocio cierra. Entonces, si al final ya la gente ni tiene servicio, ni tiene comercio, ni se divierte, ni hay nada, pues empuja todo a que al final haya muchísima más despoblación. ¿Qué sucede en este ambiente rural con el ovino lechero? ¿Cómo ha evolucionado? Bueno, con las tendencias de las explotaciones del ovino lechero, es que disminuyen el número de explotaciones, disminuye el número de ganaderos, aumenta el tamaño de las explotaciones que quedan y aumenta la productividad de esas explotaciones que quedan. Y hasta ahora, más o menos, hemos conseguido equilibrar esas producciones y seguimos mantiendo la producción. ¿Qué perspectivas tenemos? Pues las perspectivas que tenemos es que en un futuro se perdió una disminución de la producción total de leche. La producción, al final, acabará resintiéndose y seguimos con esta misma dinámica. ¿Qué están sucediendo en las explotaciones del ovino lechero? Pues está sucediendo que una mayoría de los pequeños productores se ven obligados a abandonar porque no consiguen sobrevivir con este trabajo. Y una minoría de los pequeños productores se ven obligados a montar el tamaño de explotación para intentar sobrevivir. ¿Por qué desaparecen las pequeñas explotaciones? Pues las pequeñas explotaciones desaparecen sobre todo porque no son rentables, hay poca rentabilidad. Pero además hay unas condiciones laborales durísimas. Porque hacer explotaciones unifamiliares no puede descansar ningún día, el trabajo es muy duro, se gana poco dinero y además si quieres cambiar esta situación hace falta, es necesario una inversión, una modernización, con lo cual muchas veces no hay esa capacidad de invertir o no, o sea, al plantear esta necesidad hace que te lo pienses mucho y que al final no inviertas. Con lo cual acabas abandonando el sector o si no abandonas el sector porque te quedan pocos años para jubilarte, los hijos no quieren seguir con esta situación, con lo cual hay una falta de relevo generacional. ¿Qué pasa con las explotaciones que crecen? Pues bueno, con las explotaciones que crecen, hay una inversión y hay una modernización, aumenta la profesionalización, emplean nuevas tecnologías para facilitar el trabajo y se está pasando un pequeño paso de ganadero a pequeño empresario. ¿Qué problemas tenemos? Bueno, pues que sigue habiendo poca rentabilidad, qué dificultades de adaptación a este nuevo modelo productivo, la transición no es tan sencilla, sino que cuesta mucho esfuerzo al ganadero y hay dificultades para la completación de personal. Yo quiero hacer aquí una reflexión y es que en el vino lechero o en el sector lechero en general, el aumento del tamaño de las explotaciones no es la causa de la desaparición de las pequeñas explotaciones. No quiere decir que aparecen grandes explotaciones y como produce más barato, la pequeña explotación desaparece. La pequeña explotación desaparece y como no es la causa, es la consecuencia. Al desaparecer la pequeña explotación, el mecanismo de defensa de las pequeñas explotaciones que sobreviven es crecer. Con lo cual, el aumento del tamaño de las explotaciones no es la causa de la desaparición de las pequeñas, sino que es la consecuencia de la desaparición de estas pequeñas explotaciones. Como yo pondría en mi experiencia, pondría un ejemplo gráfico que a todo el mundo le suena, si miramos a nuestro pueblo, a los pueblos cercanos, yo haría un resumen gráfico que diría, bueno, yo en mi vida profesional he visto que si en un pueblo había 10 explotaciones de lecheras, a lo largo de los años esas explotaciones han desaparecido 8. Y de las 8 que han desaparecido, de las 2 que quedan, han intentado crecer. De las 2 que han intentado crecer, una no lo ha conseguido y ha tenido que desaparecer igual, y al final una sola ha sobrevivido. Ese porcentaje supone que no tiene ningún valor, digamos, real ni científico, pero es más o menos el reflejo y el ejemplo de lo que está sucediendo, de lo que ha sucedido. ¿Cuál es la situación actual en el ovino lechero? Bueno, pues, el punto clave del ovino lechero ahora mismo es la rentabilidad. Si no somos rentables, pues apague, vamos, no conseguíamos sobrevivir de ninguna manera. Esta rentabilidad se basa sobre todo, en primer lugar, lo que más influye y lo que más condición es el precio de la leche. Lo segundo sería el precio de la alimentación. Lo tercero sería cómo gestionamos esa explotación, y dentro de esa gestión, cómo gestionamos el personal. En cuanto, si vamos a hacer un poco de comentario sobre la rentabilidad, lo primero, los precios. El ganadero, en el precio de venta y compra de nuestros productos, no tiene capacidad casi de maniobra. O sea, no podemos ni fijar ni intentar pelear por esos precios, porque tenemos muy poquitas posibilidades. Las centrales nos imponen su precio casi siempre, y la fábrica de pienso también nos marca sus precios, con lo cual nosotros no podemos influir, no tenemos casi peso en esas decisiones. Hemos mejorado la productividad, pero la rentabilidad sigue siendo muy ajustada. Entonces, hay que tener en cuenta siempre que el precio de la leche debe de cubrir los costes de producción y un pequeño margen de beneficio. En cuanto a la industria de distribución, tienen que asumir que su margen de beneficio no puede incrementarse a costa de dividir el margen de beneficio razonable del productor primario, que es lo que suele suceder muchas veces. Y el consumidor tiene que asumir que producir los alimentos en un sistema que garantice la seguridad alimentaria, la sanidad animal, el bienestar animal y la sostenibilidad, tiene un coste, que ese coste ya se le da. Vamos a hablar un poco de la gestión, la rentabilidad de la gestión. La gestión de la producción láctea es compleja, no es comparable ni mucho menos a la de la fármica, que el ordeño condiciona todo y entonces es mucho más difícil de gestionar. Y a mayor tamaño de la explotación, más dificultad de gestión. La rentabilidad en cuanto a la gestión, tenemos que tener claro y bien claro, y sobre todo en estos momentos que parece que surgieron algunas dudas, que los requisitos para producir caer van a ser mayores. Es necesaria una adaptación a la normativa en materia de calidad, higiene, sanidad y bienestar animal y sostenibilidad. No podemos pensar que esto va a cambiar y que esto va a disminuir. Hay un poco de controversia en cuanto a la sanidad. Tenemos que tener un poco de sentido común y un poco la cabeza en su sitio y ser conscientes de lo que tenemos más en experiencia de los problemas sanitarios que hemos tenido tan graves en este país, no solo a nivel animal, sino a nivel de personas, y por hacer un recordatorio sería la pulcelosis, por ejemplo, que hemos tenido casi todos los ganaderos y casi todos los ganaderos, entre los cuales me incluido. Entonces, no podemos ahora de repente olvidarnos de todas estas cosas y perder un poco el sentido común. En cuanto a la necesidad de modernización, hace falta tomar datos precisos. Tenemos que utilizar la digitalización y la monitorización para la eficaz toma de decisiones. y se requiere una mayor profesionalización de la gestión y un enfoque empresarial que define y analice una línea general de manejo del modelo productivo, que al final todavía no está bien definido, pero se acaba definiendo porque cuando tengamos estos datos precisos, al final digamos que todas las líneas van a converger en una dirección que va a ser muy similar a casi todo el mundo. Esto nos puede plantear un poco la duda de decir, bueno, si no hay rentabilidad, si no hay qué va a pasar con la producción, ¿existe alguna posibilidad, como pasa en otros sectores, en el sector cárnico, de futuras integraciones? Bueno, yo creo que es muy complicada la gestión directa para las industrias, ya sean lácteas o multinacionales de la fabricación, pienso, por la complejidad de la gestión de las exportaciones lecheras. Sería algo menos compleja para cooperativas o agrupaciones de ganaderos y yo creo que en un futuro hay posibilidades de que surjan empresas de integración mixta, ganaderos, cooperativas e industrias. Pero siempre y cuando haya una implicación mayor de la industria en el sector productivo primario y sea consciente, y a lo mejor no es malo de que si participa en el sector es consciente de la problemática del sector, que muchas veces parece que no sea muy consciente. En cuanto a la rentabilidad, hacemos un interpied en la gestión de personal y la sustitución social, que es el verdadero punto clave de esta charla y lo que me quiero hacer más hincapié. Para poder tener un futuro en las exportaciones, necesitamos de una disponibilidad y una manadura de obra. Y una manadura, además, que sea estable y que es clave para que las cosas funcionen bien. Si cambiamos de personal cada tres días y no conseguimos personal, es imposible que la explotación sea rentable. La mano de obra tiene dificultades. Ya todos los foros y en todas las reuniones que tenemos de ganaderos y de gente relacionada con el sector es un problema que sale siempre a producir. Hay dificultad de mano de obra. Efectivamente, hay dificultad de mano de obra. Lo primero, porque hay poca disponibilidad de mano de obra. Hay poca, a la vez, pocos habitantes y a la población, hay menos mano de obra. Además, el ordeño de mañana y tarde, con un raro muy difícil, es a lo mejor se empieza a ordeñar a las 5, a las 6 de la mañana y luego se vuelve a ordeñar a las 5, a las 6 de la tarde, complica mucho más esa facilidad de la mano de obra. Se ordeña todos los días del año, con lo cual trabajamos domingos, festivos y todos los días del año. Y además es un trabajo duro que requiere un esfuerzo físico en el cual hay inclemencia meteorológica, hay suciedad cuando se trabaja con animales, hay, bueno, trabajo difícil. Pero yo quería hacer aquí una reflexión importante. ¿Cuál es el verdadero problema de la mano de obra? Tendremos que analizarlo y decimos, bueno, ¿hay dificultad para encontrar personal? Pues sí las hay. Pero ¿ese es el verdadero problema? ¿O el verdadero problema es que tenemos dificultad para ofertar unas buenas condiciones laborales? Ese para mí es el kit de la cuestión, que tenemos esa dificultad para ofertar esas buenas condiciones laborales. Unas buenas condiciones laborales son la clave para solucionar el problema de la mano de obra. En general, unas buenas condiciones laborales condicionan más que el sueldo. Aunque paguemos algo menos, la gente acepta mejor unas buenas condiciones laborales con menos sueldo que un mayor sueldo con peores condiciones laborales. Permiten concibir además la vida familiar y otras actividades. Con lo cual, amplía la oferta del personal porque la mujer puede incorporarse con mucha más facilidad a este mundo laboral. Con lo cual, conseguiremos un 50% más de población con opciones de poder trabajar en sus ocupaciones. Con unas buenas condiciones laborales estaremos contentos con nuestro trabajo y trabajaremos mucho mejor. Las condiciones laborales, que son unas buenas condiciones laborales, son unas condiciones laborales dignas, similares a las que pueda aparecer la industria. Las condiciones laborales, vamos a hacer un recordatorio, que no son tan... que, bueno, desgraciadamente, pues son difíciles de cumplir en el sector primario, pero es lo que tenemos que conseguir para poder sobrevivir es cumplir escrupulosamente la desgraciación laboral estatus de los trabajadores y el convenio colectivo. En cuanto a las totales por año y por día, pagas extraordinarias, vacaciones, días de descanso, intervalos de hora de descanso y hora de trabajo, y sobre todo si hay opción, que sería la clave, ofrecer una jornada continua. ¿Qué conclusiones sacamos como fin de estas reflexiones que hemos hecho? Pues que unas buenas condiciones laborales van a... de una manera importante van a condicionar el tamaño de la explotación. No vamos a hacer encontrar personal para una explotación, sino que vamos a hacer una explotación adaptada a las personas y no a las personas de la explotación. Y unas buenas condiciones laborales van a ser la clave de esta sostenibilidad social que tenemos, logrando la supervivencia de explotaciones ganaderas y frenando la despoblación en el medio rural. Con esto y estas reflexiones finales os doy las gracias por vuestra atención y bueno, y a esperar que si en el debate seguro que surge algún tema.